La que no se está mal, adelante, 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 vamos caminando, 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 caminando esa fila, esa fila va a irse. Y el grito de una chica en el bol, y el grito de una chica en el bol, y el grito de una chica en el bol. Y el grito de una chica en el bol, y el grito de una chica en el bol.